Pabilla desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command War in Europe que estamos jugando contra la IA, os recuerdo que es un puro guatiz porque la IA ya se había rendido hace unos 18 o 19 turnos más o menos, pero hemos decidido seguir jugando para tomar diferentes capitales y sobre todo para tratar de tomar bien Londres, bien Washington. A lo largo del juego ya habéis visto que habíamos ido dando más PPM según conseguíamos objetivos y más experiencia. Y vamos allá que hoy vamos a intentar tomar Londres. Vamos a ver si vemos quemar la Torre de Londres, si podemos derribar la estatua de Nelson, lástima que no tengamos a la División Azul con nosotros y que no haya habido manera que España entre en guerra. No selle muy bien por qué, tengo que repasar un poco los parámetros de este juego, porque a veces lo mezclo con el World War y me da que aquí hay condicionantes que se me escapan, porque fijaros que ni Turquía ni España se han movido absolutamente nada en su alineación y llevamos influyendo sobre ellos un montón de tiempo con diplomacia y no diplomacia pequeñita, que vaya, estadísticamente hablando alguna vez debería de haber afectado. Pero bueno, vamos allá. Tenemos también ese avance en la Unión Soviética hacia el norte, hacia la última capital que les queda. Veamos. Lo que ya no me planteo es ir a tomar Washington. Vamos. Ya cruzar el mar para ir hasta allá y ahora creo que sobrepasa lo que soy capaz de hacer. Bueno, muy bien. Vamos a empezar aquí en Marrocos. Vamos. Que no hay manera que este tipo se muera, ¿eh? Me cachis la mar. Enviaría otro avión, pero es que los necesito aquí. Bueno, vamos a ver si ahora sí que mejoro un poco el tema de... A ver. Bueno, el próximo turno me ha quedado una mezquita de nada, ¿eh? ¿Cómo demonios aguanta este? Sin suministro, sin moral, sin preparación y no le hemos hecho nada. Que a veces... A veces no entiendo nada. Vale. Muy bien. Nuestros chicos de Brandenburgo, que no eran de Brandenburgo, vaya, era como se llamaba la unidad, brandenburgueses. Una especie de unidad de comandos alemana, diría yo. Venga, por aquí. Buah. Tenemos nada más y nada menos que Kalim. ¡Ay, hombre! Y exactamente, ¿qué es Erling? ¿Por qué no se puede mover de ahí? ¿Por qué no hay vía de tren, David? No se puede mover de ahí porque no hay vía de tren. ¡Ay, Dios santo! Bueno, y este amigo nos lo vamos a llevar aquí a alguna parte. Bueno, bien. Quieto. Oh, sí, ya tengo que mover estratégicamente hablando. Sí, pero ¿a dónde? Si no te puedes ir a ninguna parte. No, hijo mío. Para irte ahí arriba va a ser que no. Bueno, venga, vamos a quitarnos estos de encima. Colocamos ahí la artillería. A ti te mejoramos, ¿no? Vamos a recuperarnos. Y vamos a por este. Uno atrás y todo. Vuelves con todo. Venga, aquí. Bueno, a este le recuperamos. A este nos metemos hasta la cocina. Y aquí vamos a hacer un pequeño ataque. Bueno, así se va a quedar. ¿Dónde hay suministros? Aquí en la siguiente turno, ¿eh? Bueno, la entró para arriba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Estos quietos aquí, que lo están haciendo muy bien. Un punto imposible de cruzar por parte del enemigo. La verdad es que podríamos haber avanzado sobre este y sobre este. Pero de esa manera traemos tropas aquí, así que así se quedan. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Parece que en el este nos hemos movido ya. Vamos a hacer un pequeño cambio. Bueno, primero batalla naval a la vista. Este ha de recuperarse porque ha sufrido graves pérdidas. Bueno, pues antes de empezar a movernos, sus portaaviones quedan a tiro. Si sus portaaviones quedan a tiro, visitémosles. Muy bien. ¡Oops! No me fijé en ese paso raro. Muy bien, el ácuila le destruye. Bueno, tú te pones en modo caza para cubrir la foto por si viniese alguien más. Que la verdad, no creo. ¡Uy! Y este, no lo había visto. Bueno, antes de continuar, déjenme ver qué hay en Edimburgo. Bueno, me da que la operación de Edimburgo queda cancelada. Me da que la operación de Edimburgo queda cancelada. Vale, necesito... Mis buenos destructores. que se acerca una batalla de destructores. Vale. estupendo demonios no quería que se metiese ahí dentro vale, se liquida vale, se liquida vale, se liquida Vale, 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 vamos a por ellos. La torre de Londres arde. La torre de Londres arde. Bueno, mis misiles ya han dejado de ser útiles, al igual que este. Que obviamente no puedo meter en barco. La torre de Londres arde. La torre de Londres arde. Bueno, está claro dónde se van a ir mis esfuerzos. Vamos aquí. Muy bien. Este amigo italiano. Este amigo de la luz va a fe. Venga. Este amigo italiano. Estamos sufriendo gravísimas pérdidas en aviación. Este amigo y alemán italiano. Estupendo. Estupendo. Bueno, aquí había una pieza arteria pesada que vamos a poner aquí en cardiaz. Epa. Bueno, ese fuera. Bueno, ahí a lo mejor hay que llevar una unidad. Venga. Venga, este es Mese. Un cuartel generado. Un cuartel generado. Este es lo mejor. Y, el cuerpo del Africa Corps atacando aquí. Ok. Este que se recupere. Su padre, ¿cómo aguanta? Vale, ese ha liquidado. Me he confundido con este, no había visto este. Bueno, tenemos al Africa Corps en el mar. A un ejército italiano en el mar. Bueno, el Africa Corps va a tener que irse aquí para tratar de que no se desmadre mucho esta situación. Vale, muy bien. Más peñita en el mar. Vamos a arriesgar este cuerpo para que esto se concentre. Bueno, esto es sacrificar una unidad que conste. No me mola, pero toca. Bueno, antes de nada, este también. Vale. Muy bien. Este está. Este está. Este está. Veamos este. Va a subir hasta aquí. Este va a subir hasta aquí. Venga. 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 Este. Y este sí que ya no le queda otra más que seguir hacia arriba. Venga. Este. Veamos. Venga. Qué parecía. Qué parecía. Vale. Perfecto. Quería haber puesto este aquí, pero bueno. Vamos a quitar avioncitos de enmedia. Bueno, tú te mejoras. Vamos, te recuperas. Tú has tenido que retirarte. Dale, venga tú al agua. Venga tú, no ocupa posición ahí arriba. Tú al agua. No ocupa posición aquí arriba. Tú al agua. Ocupa posición ahí arriba. Tú al agua. Tú al agua. Tú al agua. Tú al agua. Tú no puedes. Esto. Este era el que quería haber movido con transporte de anfibio de largo alcance. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hemos tomado Londres. Y hemos puesto en el agua un montón de unidades. Oye, hay más que podemos poner, por lo que veo. Oye, hay más que podemos poner, por lo que veo. Yo creo que sí, ¿eh? No es mala conjunción de armas. Bueno, vamos a ver informes. Los gráficos. Gráficos. Moral. La alemana en 144, 119 para la italiana. La soviética en un 5% miserable. La americana baja en un 52, y la británica sigue desplomándose, un 15%. Vamos a ver cómo le habrán sentado la pérdida de la Torre de Londres. Aunque no veo mucha unidad inglesa por aquí, ¿eh? Son sobre todo norteamericanos. Bueno, hay que recuperar paracas. Y nuestros amigos italianos también recuperan a la folglore. Bueno, la verdad que por ahora, sin mucha historia. Bueno, no vaya a ser que me dé por ir al quinto pino. Por si acaso. Nunca se sabe. Bueno, hemos hecho bastante daño. Me pregunto cómo estarán estos. Hemos quitado dos de cazas y tres de bombardeos. Bueno. Vamos a ver cómo responde el enemigo. La moral de Gran Bretaña cae por la pérdida de Londres. Alemania celebra la captura de Londres. La captura de Londres celebra la moral nacional italiana. Gran Bretaña mueve el gobierno a Manchester. Vale. Veamos. La moral de Gran Bretaña cae por la pérdida de Londres. Joder. Qué mal me caen esos. Voy a llevar otro cazo allá abajo. Voy a llevar otro cazo allá abajo. Qué remedio. Qué remedio. Veamos. Gracias. También había destructores, solo llegué a ver a sus submarinos, cachis. Bueno, por ahí arriba aparecen. Y otro acorazado, y otro acorazado. Bien, allá van mis interceptores, salen sus escoltas, se llevan un golpe ellos, pero como siempre no los conseguimos parar. A lo mejor tenía que mover los antaéreos italianos y colocarlos en esas ciudades. Puede que fuera ya mejor idea que tenerlos ahí tan en primera línea. Por fin. Estoy pensando, menos mal que a nadie en este juego se le ha ocurrido que los bombarderos estratégicos también podrían bajar la moral. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, y es que con tanto bombardeo estratégico el juego se vuelve lento. Hombre, es estado chungo. No ha desaparecido de casualidad esa unidad. Sí, esa fue para matar a ese avión. A lo mejor llego para rescatarla, nunca se sabe. En el frente este, estos han perdido ya mucha fuerza. Vaya, si antes lo digo... No sé, mal futuro, luego burro esa unidad. Igual que esa de carros también lo auguro mal futuro. No. 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 solo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro what if. Al tomar Londres, el enemigo se ha rendido ahora sí ya incondicionalmente. Vamos allá. Todavía lo que les quedaba aquí. Venía aquí la repera en vinagre otra vez. No les quedaba mucho a los soviéticos. No les quedaba mucho a los soviéticos. No les quedaba mucho a los soviéticos. Se han rendido. Y ahora sí que ya no podemos seguir. Pues hasta aquí ha llegado esta mega campaña en la que hemos continuado hasta tomar Londres. ¡Oh! ¡Qué sensación! La torre de Londres quemando. El puente sobre el Támesis. Partido. Roto. Las joyas de la corona llevadas por nuestros hombres. ¡Ja, ja, ja! El palacio de Buckingham. ¡Arrasado! ¡Qué pena que no estuviese la división azul! Bueno chicos, pues aquí hemos llegado. Ya no hay para más. Por lo tanto, espero que hayáis disfrutado de esta mega campaña. Vamos a ver un momento los informes para darle un último detalle. La moral nacional rusa estaba al 4%. La británica ya nada. ¿Para qué vamos a hablar? Mirar el brinco último con la toma de Londres. Bueno, PPM es por un tubo. Mira, los americanos tenían 2.000 y pico PPM todavía. ¡Ojo! Lo de los yankees es temible. Bien. Bueno. Vamos a ver el de pérdidas. Los soviéticos han perdido en esta campaña 383 unidades. 92. Los norteamericanos 143. Los ingleses 3 italianas. Todas ellas al final del juego en el votif. Y 26 alemanas en las que no hay ni una sola división acorazada. Fijaros. De divisiones acorazadas las que perdió la Unión CBT-KK. 41. ¡Guau! Casi nada. Espero que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien jugando con vosotros. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias!